Hola chicos esta vez sigan este canal es mi amigo MJ King of Pop pero perdió su cuenta y quiero que lo sigan y que comenten que vienen de mi parte para saludarlos. El cantante Michael Jackson está considerado como uno de los más grandes artistas de la música de todos los tiempos. El rey del pop nos dejó el 25 de junio de 2009 y desde entonces son continuos sus homenajes por todo el mundo. A continuación te presento algunos datos curiosos sobre Michael Jackson en una vida marcada de misterios. Cantaba desde los 5 años. La primera presentación en público de Michael Jackson fue a los 5 años, interpretando la canción Clean Beverly Mountain. Ya desde inicio sobresalió cuando actuaba junto a sus hermanos en el grupo Los Jackson Five. Pero luego continuó su carrera en solitario porque vieron realmente el potencial que tenía el pequeño de los hermanos. Fue en el año 1979 cuando debutó con Off The Wall. Y, en 1982, Triller no usaba autotune. Él no usaba autotune ya que él comenzó a cantar desde los 70's ya que esa fecha no había la tecnología como las de ahora, y el autotune se creó en 1990 y cuantas copias vendió. Aunque serán más se ha escrito que vendió más de 400 millones de discos y su disco Triller es el más vendido de la historia. Vendiendo alrededor de más de 66 millones de copias. Y actualmente Triller, permanece como el más vendido en la historia de la música. Desde su lanzamiento, en noviembre de 1982. 100 canciones guardadas. Tras su muerte, se supone que tenía más de 100 canciones inéditas que nunca vieron la luz y que se descubrieron tiempo después de fallecer. Se les desconoce el nombre de las canciones. Su propia muerte es un misterio. A día de hoy, no se sabe con exactitud cuál fue la muerte del cantante y por ello se especuló mucho sobre ello. Jackson fue encontrado sin signos vitales en su casa de North Carolina, en Los Ángeles, California. Se ha dicho de todo, que si había pastillas al lado de la cama, etc. Pero no se ha dado una versión oficial de lo sucedido. Michael Jackson no creó el paso lunar. Jackson no creó el paso lunar. El artista que lo inventó se llama Vodfus en 1974 y en esa fecha Billie Jean no existía. Billie Jean se creó en 1983 pero Jackson lo puso en la fama en el paso con el concierto del 25 de marzo de 1983 así. Ganando fama el paso lunar mejor conocido como Monual. Acusado de plagio 11 veces. El rey del pop fue acusado por plagio 11 veces. Pero únicamente perdió un caso por la canción U. Are Notalone en 1996. Al parecer, se trataba de una copia de una producción de los compositores danos.